Mucho mensaje a propósito de lo que estábamos comentando, ¿no? De la situación, bueno, de las elecciones que tenemos este domingo. Van a ir a votar, si tienen claro o no. Lo cierto es que es voto obligatorio. Quienes no vayan a sufragar se arriesgan a una multa, lo hemos dicho. Van desde un poquito más de 31 mil pesos hasta prácticamente 190 mil pesos. Si no se paga, incluso podrían arriesgar distintos tipos de reclusión. Sí, queremos hablar justamente con el vicepresidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local y JPL de Vichuquén. También juzgado de policía local ahí de Vichuquén. Qué bonito. Sí. Mirko Bonasich Dorich León, que está en línea. ¿Qué tal, Mirko? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. No, gracias a usted por el tiempo, porque hay muchas, muchas consultas de los auditores. Primero, dicen, claro, algunos que no fueron a votar en septiembre, ¿no? Por el plebiscito, que también era obligatorio y que todavía no se les ha notificado. ¿Esas multas se van a cursar sí o sí? No, pues de partida no es que las multas se cursen sí o sí. Sí, como ustedes bien decían, estamos ahora en un proceso de voto obligatorio. Lo que significa, como usted bien dijo también, que las personas que no concurren a votar y no tengan justificación por no hacerlo, se arriesgan a estas multas que van desde los 5 a 3 UTM. Eso es lo primero. Entonces, el no ir a votar, agarrar una sanción, pero siempre hay causales que puedan justificar que la sanción también se pueda aplicar o no se pueda aplicar. Y en el caso de la reclusión a la que hemos hecho referencia, que podría ser reclusión diurna, nocturna o festiva, ¿esa podría ser una consecuencia de no pagar la multa o bien podría sustituirse el pago de la multa con reclusión de una nocturna o festiva? Lo que pasa, lo que hay que cargar acá, que no solamente respecto a las multas de quienes no concordan a votar. O sea, las resoluciones judiciales tienen la gracia de ser del poder de imperio. O sea, que usted puede hacerlas cumplir obligatoriamente, sino nadie cumpliría una resolución judicial. En el caso de las sanciones que aplican los tribunales de policía local, traen aparejados, dice la ley, por sustitución a premio, arrestos. De aquí esto que usted bien decía. Ahora, esto queda a criterio también de cada juez. No es que siempre se vaya a despachar arrestos. Hay una posibilidad de que una persona que no pague una multa, ya sea incluso una infección al tránsito, o esta, por no sufragar, puede arriesgarse, cierto, apenas por sustitución a premio de reclusión. Yo una nocturna, etcétera. Eso sí. Pero por eso, para que quede absolutamente claro, no es que alguien que se le curse esta multa pueda optar, pueda decir, o pago 190 mil pesos o me quedo con la reclusión. O sea, es que no es que opte. Lo que pasa es que, como la ley habla de sustitución a premio, en el caso de que la persona requería este pago de la multa no lo haga, se le podría sustituir el pago por, por ejemplo, una reclusión nocturna, cierto. Eso es. ¿Y después no tiene que pagar? Y después no tendría que pagar, exactamente. Nos preguntan muchísimo, Mirko, sobre la edad. Por ejemplo, Andrés, uno de los tantos mensajes que han entrado en los últimos instantes. Mi madre tiene 73 años, gracias a Dios, no tiene ninguna enfermedad que le impida ir a realizar su voto, pero no quiere asistir. Por su edad, ella pregunta si también puede ser multada. Y nos han preguntado mucho, incluso de mayores de 80, 90 años también. Por eso es importante la inmediación, esto que las personas, cuando sean citadas al tribunal, concurran, ya sea personalmente o debidamente representadas. Si tiene una persona, a lo mejor, que por edad no quiere ir, puede pedirle a lo mejor a su hijo o a alguien que vaya y dé las explicaciones, porque el juez no tiene cómo saber que esa persona tuvo un problema para no votar. Entonces, es importante hacerlo presente y el juez tiene todas las facultades para incluso no aplicar una sanción cuando aparezcan elementos que así lo meriten. Por ejemplo, el caso de la edad parece algo prudente, ¿cierto? Pero cada juez va a resolver ahí en lo que estime. Nosotros no podemos decirle cómo resolver, pero sí aparece un tema bastante prudente. Claro, pero pongámonos un caso concreto. Una persona de 85 años, que no puede ir a votar, no tiene una enfermedad, porque eso también es una causal, ¿no? Cuando sea notificada, es alguna persona que vaya ante el juez y le diga, sabe que esta persona tiene esta edad y una edad avanzada y eso le impedirá votar, y ahí es a criterio del juez. Exacto. Es una causal que debería ser considerada. Parece como bastante prudente considerarla. Juez, estamos hablando con Mirko Bonasich, Dorich León. Usted es juez de policía local ahí de Bichuquén, ¿no? Sí, de Bichuquén. También. Para el delpable. Por ejemplo, en la situación de su juzgado de policía local, ¿cuántas multas han sido cursadas para quienes no votaron en el plebiscito? Estamos hablando, que también fue obligatorio, del 4 de septiembre, porque tuvimos la oportunidad de hablar en algún momento con también alguien que estaba relacionado con los juzgados de policía local y hacía referencia a una... Da la impresión, sí. Y que había un gran retraso, juez. Lo que pasa es que en mi caso, y creo que es el caso de la mayoría, todavía no se han cursado multas, salvo las personas que han concurrido voluntariamente a decir, miren, yo no fui a votar, tengo este problema, y se les ha recibido. ¿Y han concurrido al juzgado? Claro, hay gente que voluntariamente, y lo pueden hacer, concurren ante el tribunal que corresponda, por ejemplo, con la copia de la constancia ante Carabinero, o con algún certificado médico, etcétera, que acredite que tuvo un impedimento para votar. ¿Por qué no se han cursado todavía gran parte de las multas? Porque primero la persona tiene que ser notificada, tiene que ser citada. Usted no puede llegar y notificarle una multa porque tiene que ser oído primero la persona. Y tenemos el tema de las notificaciones, y ese es el tema que ha salido, digamos, en gran parte de los medios de comunicación, porque ¿quién notifica a las personas? Pueden ser inspectores municipales, generalmente se utiliza Carabineros, pero recargar a Carabineros con esta cantidad de causas, transformarlo en receptores judiciales, es un problema que nosotros advertimos, y estamos viendo cómo se moderniza este tema, porque esto está partiendo. Tenemos muchas otras elecciones por delante, tenemos un calendario bastante votado. Nosotros las cosas que propusimos, por ejemplo, es que cuando la persona presenta la constancia frente a Carabineros, hay un sistema que permita que esté en línea esta constancia, cosa que Cervel, antes de denunciar, haga una limpieza, haga una depuración del padrón, y diga, mire, todas estas personas se excusaron, y el juez lo tendrá presente, y lo más probable es que frente a eso, en lo personal digo, ¿para qué la voy a citar? Si ya sé que la persona tiene una causa que la exime de la multa. Entonces, este primer ejercicio que tuvimos nos va a servir mucho para ver cómo mejoramos las comunicaciones y la tecnología en pro de evitar que las personas anden haciendo cola, estén desinformadas, etcétera, y pueden arriesgar también muchas veces sanciones que no tenían ni idea cómo concurrir, digamos. Claro, más eficiente también. Nos están llegando muchas preguntas. Mi hermana viaja hoy a Perú, regresa el martes. ¿Cómo se justifica? Bueno, la gente que está fuera del país al momento de la votación es también un eximente de responsabilidad. Ella se podrá justificar justamente con los pasajes, por ejemplo, acompañando los pasajes que estaban fuera del país, o el pasaporte, o cualquier cosa que acredite que ya no estuvo el día de la elección en Chile. Ajá. A varios les llamó la atención de que pudiesen concurrir al juzgado de policía local sin mediar una citación, digamos. Eso, perdón, para que quede claro, lo pueden hacer, por ejemplo, una persona que viajó al Perú, a su regreso, se acerca al juzgado de policía local competente y señala que va con los pasajes, va con la copia de los pasajes, y señala, mire, yo estaba afuera, ¿y qué, después no va a ser citado? Claro, es que por optimización de recursos, no es que esto esté en un procedimiento, aquí hay que aplicar un poco el sentido común. Como estamos ante denuncias masivas, ¿cierto? Nosotros también hicimos un llamado a las personas que tienen su eximente responsabilidad a acercarse a los tribunales antes de que las citen, porque las causas ya están ingresadas, entonces se va a buscar y se puede inmediatamente esa causa terminar por la vía que corresponda. Entonces es un tema de optimización de recursos, más que si existe o no existe un procedimiento para ellos. Ahora, la gente puede. Todos los juzgados, estamos hablando con el vicepresidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, ¿todos los juzgados de policía local van a aplicar el mismo sentido común o...? Es el llamado que hacemos como instituto. Ahora, lógicamente, cada juez administra su tribunal conforme al criterio que tenga. Nosotros el llamado que hacemos es facilitar el acceso a la justicia a las personas y una de las formas de facilitarlo es decir que la gente se acerque voluntariamente, que eso sea tomado en consideración y así nos evitamos también una recarga de funcionarios públicos notificando, o sea, es optimización de recursos públicos en el fondo. Se entiende. Claro, y que se entiende que no porque no la hayan notificado o citado hasta ahora no va a haber una multa por no haber ido a votar en septiembre, ¿no? Exacto. Son bien amplios en ese sentido, Juan. Exacto, porque las personas saben que al no ir a votar se arriesgan a una multa porque saben que es obligatorio. Entonces ahí también parte la responsabilidad del ciudadano de decir, bueno, yo me voy a acercar, hoy día están los canales digitales abiertos, la pandemia nos ayudó a eso, todos los juzgados deben tener canales digitales, correo electrónico, etcétera, donde se pueden hacer también las consultas. Bien, le queremos agradecer mucho a Mirko Bonasic-Dorich Leone, vicepresidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local y Juez de Policía Local ahí de Bichuquén. Muchas gracias, Mirko. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.